Porque sabemos que ya tenemos fecha de veredicto, algunos dicen con fundamentos y todo, pero hablemos un poco de alternativas del tribunal. Exactamente. Casi seguro que va a ser con fundamentos. Todos juntos. No se va a dar el exenio que planteamos ayer, ahora se toman el tiempo para analizar todo lo que se ventiló en el juicio oral, todas las pruebas. Y quiero marcar, voy a empezar por quiénes son los jueces que van a definir si efectivamente se los condena y por qué figura penal se los condena a los ocho acusados de asesinar a Fernando Valdez. Voy a empezar por el que tenés más cerca a vos. Emiliano Lázari. Creo, Luis, creo que va a tener el primer voto. ¿Sabés por qué? Fíjate, los otros dos, María Claudia Castro presidió el debate, es la que se encargó de regular el funcionamiento de las audiencias, llamar la atención. Los jueces en provincia no tienen mucha libertad para preguntar, las preguntas deben ser aclaratorias. Si hacen alguna pregunta inquisitiva o inquisidora, los abogados tienen la posibilidad de llamarles... Recusar. Exactamente, de recusarlos. Pero fíjate la actitud que tiene Lázari, toma apuntes. Seguramente va a ser el que tenga el primer voto. Si ven, esto ya fue sorteado. ¿Y por qué marco la importancia del primer voto? Porque es el que define toda la sentencia. Si el voto de él coincide con la opinión que tienen estos dos magistrados, es el que vale. Aparte, para los que no siguen los fallos en los tribunales colegiados, normalmente se produce un primer voto muy fundamentado, y los que siguen adhieren en general al voto o directamente lo rechazan, pero cuando van adhiriendo hacen menos fundamentación porque toman en cuenta lo que dijo el preopinante. Exactamente, pero siempre se llega a un acuerdo. Obvio. Lo ven los tres, el secretario, el relator. Giran los votos, los dictámenes se hacen circular entre los tribunales como para que los vayan viendo. Pasa en la corte también, lo hemos visto últimamente. Totalmente, totalmente. Emiliano Lázari es un juez que junto con María Claudia Castro, integra la red de jueces penales bonaerenses, una entidad que se creó con fines académicos en Mar de Plata en marzo de 2000, inició su carrera judicial como meritorio en el juzgado de ejecución penal en Quilmes, fue secretario de un juzgado también de ejecución penal en Quilmes y en 2012-2013 llegó a Dolores, fue juez suplente, es un juez duro, ¿eh? Esto quería preguntarte, me leíste el pensamiento. Federico Delgado, el fiscal federal, dice, saquémonos las caretas. Hay fiscales duros y blandos, jueces más duros y más blandos. ¿Se lo considera del sector más duro? Te pongo un ejemplo. Tiene a su cargo el juzgado correccional de Dolores, que es aquel tribunal donde se juzgan los delitos que tienen una pena máxima inferior a los tres años de prisión. Los delitos más leves, digamos. Más leves, exactamente. Por ejemplo, condenó en un juicio abreviado a seis meses de prisión a un motociclista que hizo Willy. O sea, es un hombre que cree que la sanción funciona. Exactamente. ¿Por qué lo condenó? Porque considero que esa destreza en moto, ese hacer Willy con la moto, no es solamente una falta de tránsito, sino que puso en riesgo la seguridad de un matrimonio que estaba a metros entrando en el auto. María Claudia Castro, también tiene sentencias como presidenta de un tribunal duras. Los dos son de castigar también la cuestión política. Son apolíticos y tiene que ver con el espíritu de la red social, de la red de jueces penales bonaerenses. Mantener la independencia política siempre, la independencia del poder judicial sobre todo, y además las cuestiones académicas. Suele decirse que los que vienen de la fiscalía son más duros en el ejercicio de la magistratura. Ella fue fiscal. Exactamente. Fue fiscal y hace 23 años estaba en la misma sala de audiencia, pero al costado, como fiscal, en el juicio oral por el homicidio de cabezas. ¿Y sabés a quién tenía frente? A Fernando Burlando. Otra vez. Porque Burlando era defensor de la banda, de los cuatro integrantes de la banda de los hornos, en el homicidio también de cabezas. ¿Y quién es Rabaya? Rabaya es un juez que está casado con una dolorense, que viene de afuera. O sea, Claudia Castro desarrolló toda su carrera judicial dentro del departamento judicial de Dolores. Lázaro y vino de Quilmes, y él formó parte de una fiscalía también muy importante en Dolores, que es la fiscal titular de la UFI donde estaba Rabaya, Gabriela García Cuerva, siempre enfrentada y cuestionando al poder político, en este caso al municipal, Echavarren, que era intendente de Dolores, tuvo muchos enfrentamientos con la fiscalía en la que trabajó Rabaya. No él como fiscal directo, como cabeza de la fiscalía, sino como secretario. Y llegó al tribunal, fue el más nuevo en llegar a juez del tribunal oral en 2019. Tiene antecedentes también de fallos duros en casos de abuso y cohecho. Bueno, Lázaro y Castro y Rabaya van a fallar, van a decir qué es lo que creen. ¿Con qué escenarios? ¿Qué escenarios posibles podemos ver? Vamos a compartir los distintos posibles escenarios. Homicidio en Riña. Todos condenados, entre dos y seis años de prisión, pero ninguno queda tras las rejas. ¿Por qué? Llevan detenidos tres años, si le dan el máximo, si le dan la mitad de la pena, están en condiciones ya de pedir las transitorias. Las salidas transitorias. Esto sería que no se puede determinar el origen de la pelea, pero que hubo un tumulto, una confusión en la pelea. Exactamente. No se puede tampoco determinar cuál de todos los participantes en esa pelea es el que da el golpe mortal. Artículo 95 del Código Penal. A este escenario le prende una bebelá a Tomei, que es lo que en su alegato pidió, ¿no? Exactamente, o la absolución. Lo único que faltaba que diga Tomei también es que la culpa la tenía Fernando Balsosa por cruzarse con esta gente. Total. Primer escenario. Segundo. Segundo escenario. Homicidio calificado. Con dos agravantes quedarían todos tras las rejas hasta 35 años de máxima, que es la prisión perfecta. En la Argentina es 35. Él lo pidió la fiscalía y lo pidió Fernando Burlando y Améndola como representantes de los padres de Fernando Balsosa. Algunos dicen difícil de probar, pero con las pruebas que hay se puede probar, porque ¿cuál es lo más complicado en un homicidio? Que no hay testigos. En esto los dos agravantes son premeditación y alevosía. Exactamente. La existencia es lo que marcaba Blas y Nali, que no hubo un plan criminal. O sea, la premeditación es el concurso ideal de dos o más personas que se ponen de acuerdo para concretar... Un fin ilícito. Exactamente. Ellos dicen que el fin ilícito no es provocar lesiones, sino la muerte. Esa es otra cuestión que deben discutir los jueces. Y tercer escenario. Tenemos homicidio préterintencional. Todos libres, condenas leves también. Es un escenario parecido al del homicidio en Riña, por la expectativa de pena, con una diferencia. El homicidio préterintencional es decir, fuimos a provocar un daño, pero nunca tuvimos la intención de matar. O sea, el que pega la trompada nunca quiso matar, sino que la muerte fue consecuencia de un hecho que vino después de que le pegan la trompada, cuando supuestamente se golpea la cabeza contra la vereda. Ahí no hay el elemento subjetivo. El dolo. Es decir, yo te quería golpear, te quería dañar, nunca matarte. Devino la muerte, pero no estaba mi intención dolosa de provocarte el daño. Exactamente. Y el cuarto escenario, que yo no lo descarto, este cuarto escenario. ¿Por qué? Porque es homicidio simple con doble eventual. Fíjense la expectativa de pena que tiene. Condena para todos de 8 a 25 años de prisión, queda atrás de rejas. Cuidado con este escenario. ¿Por qué? Es el salomónico, el intermedio. Y a diferencia de la prisión perpetua, que es una pena absoluta, la prisión perpetua a ser una pena absoluta no es divisible. O sea, prisión perpetua, todos tuvieron con el agravante la misma participación, pero esto sí es divisible. ¿Por qué? Le pueden dar el máximo al autor, Thompson, Benicelli, Comelli, Luciano Pertossi, todos los que fueron identificados como los pegadores, y participación secundaria a aquellos que agravaron el máximo de la pena acá es 25 años, que se podría hacer el coautor. Y el que tiene la participación secundaria hasta 15 años de prisión, por eso es una pena divisible. El doble eventual supone que debieron haberse representado, el hecho dañoso, debieron haberse representado con semejante cantidad de personas. ¿Te acuerdas lo que nos dijo el forense, que obvio se me escapa el nombre, te vas a acordar? Luis Puiglut. Exactamente, que él dijo, pegaron mucho, sostenido y todos. Y Diego Duarte era el forense que hizo la autopsia. El que hizo la autopsia, pegaron mucho, sostenido y todos para generar este sacudón en la caja de un órgano noble como el cerebelo, que fue finalmente dañado. Una pregunta más de José y vamos a exteriores. Gustavo, ¿se pueden mezclar algunos de estos cuatro escenarios? No. De momento, o sea, es o uno o el otro o el otro. Exactamente. Este, cuidado que 25 años es una pena dura también. Claro, obvio. Son 10 años menos que la perpetua, pero también acá le permite salir, acceder a la libertad condicional antes, a los 18. O sea, pasaría 15, ya lleva 3, 15 más detenidos. Es una pena grave. Y los jueces, esto también lo averigüé anteayer, los jueces del tribunal oral pueden apartarse de alguna de las figuras que sugirieron las partes en sus alegatos. Porque esta fue una calificación penal que Tomei puso como subsidiaria, pero que no desarrolló mucho, porque me dicen, los jueces juzgamos hechos, no calificaciones. Está clarísimo. Más que claro, Gustavo, fecha del veredicto. 6 de febrero, que es el lunes, este no, el de la semana... A la 1 de la tarde. A las 13. A las 13. A la 1 de la tarde.